Tiempo de truchones Quedan pocos días para el cierre de la vela, pero son los mejores Es tiempo de truchones Tiempo de truchones El río se está llenando de hojas y no está en justo Es para mí el mejor momento para ir a por las ramas Todos los peces se empiezan a concentrarse en las pocas Pescar con señuelos relativamente grandes De 7 a 10 centímetros Grillar, grillar Tarde o de pronto aparecieras es fechosa en la bolsilla Esa es Esa es Toma ya ¡Qué picadón! Se ha cabreado Mirar esto lo que es ¡Qué truchón también! ¡Venga, vete bonita! ¡Qué machaco! ¡Qué machaco! ¡Ah, prisa para irte! Bueno, bienvenidos un día más al canal Esto es el último día que vengo a por truchas Y Últimas horas del último día Porque en el vídeo anterior las he visto aquí que estaban como locas Había un montón de truchas Comiendo en un palmo de agua Así que vamos a intentar pescarlas a superficie Paseante de superficie 5 centímetros Súper pequeñito Súper sutil Y a por ellas Y a muchas estaban como locas Pero van a por el señuelo Se quedan un centímetro Y media vuelta Así que tampoco Es que esto sea lo más fácil del mundo Oof Primer ataque Primer ataque Primer ataque Un doctor Un saludo Poinc någon Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo entsprechabilarbete Bienvenidos En forgot Un saludo Un saludo Cuatro Un saludo Examinér我覺得 Hum ¡Qué malas son de clavar en superficie! ¡Pensaba que sería una trucha! ¡Ay, es una trucha! ¡Ah, se ha soltado! ¡Pero minúscula! ¡Ah, se ha soltado! ¡Qué malas sonras! ¡Ah, se ha soltado! ¡Ahh! ¡Oh, ala! pues me da a mí que lo del paseante nada me han picado dos pequeños aún así la cosa que quería pescar a paseante había tres o cuatro mosqueros no sé cuántos llevan así que allí nada y ahora tengo por aquí este balsón pero se me está poniendo a hacer mucho viento sí, yo creo que aquí con la cantidad de algas que hay es paseante o muerte esto y ahora que hay que hacer que hay que hacer y aquí hay una poza que tiene muy buena pinta me acabo de ir a la leche y aquí hay un clavado el fil como lo rechazan y 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 cuando menos me lo aspiraba y 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